Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad, Fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos nunca tuvo dueño, que condicionara su razón de ser, Libre como el viento, era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, Sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura, que nos hace falta cada día más, Era una metáfora de la aventura, que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje, de la puerta abierta en cualquier hogar. Era nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Paga su recuerdo por los sentimientos, para derramarlos en esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!